¡Suscríbete! 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 So yan, pupunta nalako sa mga puno-puno. So sobrang init dito sa Pico de Loro, dito sa Beach Club. Yan. So yung kasama ko, nababoard na siya. Bahala siya sa buwan na siya. Gusta ako nabibincho. So ito yung Dragon Ball. Wait, sana. Ang Dragon Ball. Mi voz puede volar. Puede atravesar. Cualquiera día, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar. Toma forma de canción. Así es mi voz. Que sale de mi corazón y volar. Sin yo querer. Por los caminos más lejanos.